¿Qué es lo que tenemos que valorar de una manera muy positiva? Lo tenemos que valorar de una manera muy positiva porque es una infraestructura importantísima para nuestro pueblo de Alcoriza y sobre todo reivindicativa desde hace muchos años. Son muchos los años que llevamos detrás de esta carretera que nos va a dar comodidad y seguridad tanto al pueblo de Alcoriza como a todos los viajeros que pasen por nuestro pueblo y es motivo de sentirse contento y orgulloso el día que tenemos la posibilidad de abrirla. Aparte de lo que es el proyecto de la variante que tiene acceso para entrar a nuestro pueblo por varios ramales está claro que desde el ayuntamiento teníamos que tomar alguna medida y la más importante que hemos tomado ha sido la construcción de un nuevo parking, el parking que se va a llamar El Matadero situado en la calle El Teatro que está justo en el centro del pueblo con una capacidad grande para 70 vehículos y con eso pues vamos a dar la opción a todas estas, aparte de aparcamiento para nuestro pueblo de Alcoriza esa opción repito para todos los pueblos de alrededor y de la comarca gente de Verge, de Molinos, de Los Olmos, de La Mata, de Gargallo, de Estercuel, de Cañizar, de Julio de todos estos pueblos que todos los días vienen aquí a Alcoriza a realizar sus compras al centro de salud, a hacer cualquier tipo de gestión pues vamos a facilitarles poder dejar los vehículos al lado de los supermercados al lado de las farmacias y yo creo que eso va a ser importante tampoco están en nuestras manos del ayuntamiento muchas más posibilidades pero esa va a ser, repito, importantísima.